El Vice-Rector de la Universidad Nacional de San Martín, Doctor Daniel Di Gregorio, les da la bienvenida a esta ceremonia de entrega del título Doctor Honoris Causa al Profesor Etienne Balibar. Agradecemos la presencia de las autoridades de la Universidad Nacional de San Martín, invitados especiales, docentes, estudiantes y público en general. Etienne Balibar es filósofo y profesor emérito de la Universidad de París 10, Nanterre. También ha enseñado en la Universidad de Argelia y actualmente lo hace como profesor distinguido en la Universidad de California, Irvine. Desde 2009 integra el Comité de Apoyo del Tribunal Russell para Palestina. Discípulo de George Canguilhem y de Louis Althusser y autor de numerosas publicaciones, su obra es una referencia internacional en la renovación de la teoría marxista y los estudios dedicados a la cuestión del racismo y los nacionalismos, así como a la historia de la filosofía política. La Universidad Nacional de San Martín ha decidido otorgarle el título de Doctor Honoris Causa por su extensa trayectoria intelectual, su aporte fundamental a la filosofía política y su compromiso con la política teórica. Este acto va a comenzar con la participación del músico del cuarteto Cedrón, que está integrado precisamente por Juan Tata Cedrón en Guitarra y Voz, Miguel Praino en Viola, Miguel López en Bandoñón y Guitarra, Daniel Frascoli en Acordeón y Guitarra. Ellos van a interpretar palabras sin importancia de Homero Manzi y Juan Cedrón, las demás cosas de Rosas y Juan Cedrón, y eche 20 centavos en la ranura de Raúl González Tuñón y Juan Cedrón. Los recibimos por favor con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 en Francia. Entonces, un merci, re merci, un merci. Yo me crié en El Campo, adolescente de los 12 años, vivía en Buenos Aires, fuimos todos, mis hermanos, seis, mi hermanita la más chica, Rosita, tenía dos, yo les llevaba diez, y mi hermana es poeta, entonces estábamos tratando de editarle y yo me ocupé de guardar su poesía y buscando, buscando encontré un poema que se llama La demás Causas. Digo, ¿cómo esta chica que tenía dos años cuenta el paisaje del Parque Cameo, donde fuimos, que no había nada, era campo, teníamos vacas, chanchos, conejos? Bueno, y mi hermana se acuerda de la tierra, del vapor, de la tierra alada, del farol, en el manzano que yo había plantado, o sea que, digo, ¿cómo esta chica, tan chica, tuvo esa memoria hasta los ocho o diez años que vivía ahí? Bueno, hice una canción, se llama La demás Causas, está dedicada a Borges, porque Borges hizo un poema, dos, uno, las causas, y después las otras causas, y Rosita hizo uno, La demás Causas. Las mañanas con escarcha, las manos frías, la helada levantándose, de la tierra, la luna de Camel, el horizonte, la negra noche, sobre aquellos pitos, la luciérnaga, los veranos, el sol de noche, colgando en el manzano. La mesa afuera los domingos, la avena el rocío y la ceba, el frío aquel del agua de la bomba, los mil cuchillos, abandonándola, el ángel de la noche se despierta, el vino de retinto que lo embriaga. La célebre tranquera de los artenados, la infancia de las mil estrellas, los hermanos, la belleza, que sólo ven los niños osos, la verbena roja, colgando. Todas esas causas fueron necesarias para que hoy, la luna y la poesía sean hermanas, el misterio. El misterio revive las mañanas con escarchas, las manos frías. El misterio revive las mañanas con escarchas, las manos frías. La poesía argentina fue, digamos, un vínculo para difundir la poesía argentina. Este es un poema de Raúl González Tuñón, Gelman, Paco Londo, Homero Manzi. Hemos difundido durante 30 años la cultura argentina por su canción. Bueno, esta es una canción, y habla de la filosofía, que es de Raúl González Tuñón. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Para usted, Diego. A pesar del azar, su sello oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa, que en tu luz se demoró besa la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata a mí, la vida es dura, la vida es dura, y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. La parcial de la carmesa, títere, cíti, tiritero, volver a salir otra vez, y andar entre los marineros de Liverpoolo de Suez. Teatrillo de hostilería, de espera de soturos cristales, a la sala sombría, paraísos artificiales, sin lucecitas, maravillas, de reflejo a cuna muy lejos. Aquí mujer y manzanilla, aquí yo olvido, aquí reflejo, pero sobre todo mujer, para los hombres de los puertos, que prende como alfileres, sus apacetas no son más puertos. No debe tener esqueleto, el enano de Sarrazzani, que bien parece un hambre de las joyerías Casani. Salta la puerta, saltala, ojos de rata, cara de clon, y el terala, 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 levanta el viejo corazón. Estampa, luce, musiquita, misterio del reservado, donde entrará en la hortadilla los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, y trajimos de la fecha, pero de esperanza remota, de vida niña nocheca, que bien quisiera ver la mujer, la mujer más gorda del mundo, de entrar con un miedo profundo, pensando en la giganta de Baudelaire. No se me llene mora y dura, si de ruta nunca muy desnuda, si de ruta nunca muy barruda será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, que lindo es ir a ver la mujer, la mujer más gorda del mundo. Y no se muste amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza, echa veinte centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa, echa veinte centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa. Si quiere ver la vida color de rosa, echa veinte centavos en la ranura. ¡Gracias! 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 Escuchamos la participación del cuarteto musical del Tata Cedrón de Juan Cedrón, que han interpretado palabras sin importancia de Homero Manzi y Juan Cedrón, de las demás causas de Rosa y Juan Cedrón, y eche 20 centavos en la ranura de Raúl González Tuñón y Juan Cedrón. Convocamos al vicerector de la Universidad Nacional de San Martín, al doctor Daniel Di Gregorio, quien hará uso de la palabra. Buenas tardes. Tengo un poco la voz herida por las clases de esta mañana, pero trataré de ser breve y claro para dar, por supuesto, la bienvenida al profesor Balibar, que hoy va a recibir de nuestra universidad el diploma del doctor Honoris Causas. Gracias por la presencia a todos los que nos acompañan, autoridades, colegas docentes, no docentes, estudiantes. Gracias a todos los que nos acompañan, autoridades invitados a esta reunión de homenaje al profesor Balibar. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Martín resolvió otorgar el título de doctor Honoris Causa al profesor Etienne Balibar por sus significativas contribuciones y la excelencia en la comprensión de la filosofía política contemporánea. Asimismo, esta máxima láurea remarca el mérito a su distinguida y prolífica obra, traducida en varios idiomas, que lo convirtieron en un referente ineludible a nivel mundial. Etienne Balibar, nacido en 1942, es un reconocido filósofo, discípulo de Georges Cagillen y Louis Althusser. Quienes conocen su notable obra definen a Etienne como un autor cuyos escritos muestran profundidad, pertinencia y originalidad en sus enfoques y en sus análisis. Cuenta en su trayectoria numerosas publicaciones entre libros y obras de producción individual y colectiva, que hoy constituyen uno de los acervos bibliográficos más importantes en el ámbito de los estudios sobre el marxismo. Su obra es una referencia internacional de renovación de la teoría marxista, los estudios dedicados a la cuestión del racismo y los nacionalismos, así como también a la historia de la filosofía política. Formó parte en 1965 del seminario que produjo la obra colectiva para leer el capital, una iniciativa liderada por Althusser, al quien se sumaron Pacheret, Ranciere y Establet, con el motivo de volver a leer a Marx por fuera de los dogmas más ortodoxos del Partido Comunista, del que Balibar fue militante por 20 años. Precisamente este año se cumple el 50 aniversario de aquella célebre obra. En 1988, la publicación junto a Immanuel Wallerstein del libro Raza, Nación, Clase, Identidades Ambiguas, mostró la necesidad de un marco marxiano también para comprender el fenómeno del racismo y las migraciones, bajo renovadas formas de nacionalismo e imperialismo, impulsada por la competencia entre Estados nacionales y la economía mundial. Etienne Balibar, como se ha dicho, es profesor emérito de la Universidad París 10 Nanterre, también ha enseñado en la Universidad de Argel, y actualmente lo hace como profesor distinguido de la Universidad de California, Ewael. Desde 2009, integra el Comité de Apoyo al Tribunal Russell para Palestina. Identificados con sus ideas, comprometidos con sus principios, y convencidos del aporte que brindan sus trabajos, hemos propuesto el otorgamiento de este diploma. El doctorado honoris causa que hoy otorgaremos a Etienne Balibar es un título honorífico que concede una universidad a personas eminentes, que se otorga a personalidades que se han destacado en ciertos ámbitos profesionales. Honoris causa es una locución latina que significa, como todos sabemos, por causa del honor, una cualidad que conduce a uno al cumplimiento de sus deberes, al respeto a sus semejantes y a sí mismo, es la buena reputación que sigue a la virtud, al mérito, o a las acciones de servicio, los cuales trascienden a las familias, las personas, las instituciones, las acciones mismas que se reconocen. La UNSAM, la Joven Universidad Nacional de San Martín, tiene como meta ser una universidad de investigación y aspira a ser reconocida por la calidad y excelencia en la formación de recursos humanos y de su producción investigativa en todas las disciplinas que desarrolla. Aspiramos ser una universidad en donde el estudio, la creación y la investigación sean el núcleo vital de la universidad. Tener un ambiente estimulante también para la innovación, poseer un cuerpo docente empeñado en una enseñanza de calidad y por sobre todo construir una comunidad, una comunidad UNSAM, una comunidad que tenga un fuerte compromiso social. En el haber de toda institución de educación superior que se precie, existe una selecta lista compuesta por científicos, investigadores, escritores, pensadores, políticos u artistas de prestigio distinguidos con el doctorado honoris causa, algo que constituye probablemente una de las mejores muestras de nuestro potencial académico y de nuestra investigación. Desde hoy, Etienne Balibar merecidamente formará parte de ese selecto claustro y la UNSAM está orgullosa de ello. Nada más. Gracias. Llamamos a Horacio Tarpus, quien impartirá la lauración. Señor vicerector de la Universidad Nacional de San Martín, Daniel Di Gregorio, señor decano de IDAES, doctor Alexander Roy, señor director de Lectura Mundi, doctor Mario Greco, autoridades de la UNSAM, miembros de la comunidad universitaria, estimados colegas docentes, no docentes y alumnos. Debo decir que es para mí un honor, también un placer y asimismo una enorme responsabilidad pronunciar esta laudación para conceder el grado de doctor honoris causa de nuestra universidad a una figura como Etienne Balibar. Un honor porque estamos no sólo ante uno de los pensadores más agudos del último medio siglo, sino ante uno de los intelectuales europeos cuyo compromiso con las causas políticas de los oprimidos no sólo no ha declinado a través de los años, sino que se ha fortalecido. Un placer porque pertenezco a una generación que leyó y discutió con avidez aquel libro disruptivo que se llamó Para leer el Capital, que siguió con pasión los debates sobre la crisis del marxismo y sus derivas y que creyó y que cree que problemas tales como los movimientos migratorios, las fronteras y los nacionalismos europeos guardan estrecha relación con los procesos que vivimos en nuestro continente, que cree que cuestiones aparentemente más lejanas, como la ciudadanía europea pensada en términos de espacio utópico postnacional, también nos interpelan a los latinoamericanos, pues, como diría Marx, de te fábula narratur. Y digo, finalmente, una enorme responsabilidad porque me veo en la obligación de repasar en escasos 30 minutos medio siglo de producción filosófico-política si consideramos que en estos momentos se están cumpliendo nada menos que 50 años desde la publicación del primer ensayo teórico de Balibar aparecido en el año 65 dentro del volumen colectivo antes mencionado. Felizmente puedo apoyarme en el hecho de que el nombre de Balibar no es ajeno a nuestro mundo universitario y al mundo intelectual argentino. Las casas editoriales de nuestro país, inicialmente siglo XXI, de México pero también de Buenos Aires, luego durante años Editorial Nueva Visión y últimamente Editorial Prometeo, contribuyeron en forma decisiva a su circulación en el universo de ola hispana. Además, muchas revistas político-culturales reprodujeron regularmente sus ensayos e intervenciones, como la versión local de la parisina actual Marx o bien el Rodavallo, que dio a conocer una extensa entrevista a Balibar, una de sus intervenciones sobre ciudadanía europea y un estudio que le consagró Sandro Mesadra, que luego citaré minutos más adelante. Considerando desde los primeros altucerianos argentinos de la década del 60, pienso ahora en Enrique Marí, en Emilio de Hipola, en Saúl Kars, entre tantos otros, siguiendo por los altucerianos de mi generación, pienso sobre todo en mi malogrado amigo Nacho Leukovic, y llegando hasta los jóvenes que en el marco de la UNSAM están leyendo y discutiendo su obra, que dicho sea de paso ya no son altucerianos, podemos concluir que son tres generaciones de argentinos las que vienen manteniendo un diálogo fluido con Etienne Balibar. De otro modo, sin contar con esta difusión sostenida y en este diálogo continuado, ¿cómo reponer en estos breves minutos un itinerario filosófico-político que nació y se forjó durante dos décadas en el seno del comunismo francés, dentro pero también en disputa con él, y que en las últimas dos décadas se nutrió de un diálogo intenso con el pensamiento radical italiano, post-operaísta, sobre todo con una figura de la generación siguiente, Etienne, como Sandro Mesadra, aunque también un diálogo con las figuras fundacionales del operaísmo italiano, como el propio Tony Negri. Itinerario que en una etapa intermedia conoció otro diálogo fecundo con otra figura que no venía de la tradición altuceriana, me refiero al marxista estadounidense Immanuel Wallerstein, creador, como ustedes saben, de la teoría del sistema mundo. ¿Cómo dar cuenta, decía entonces, en este breve tiempo del despliegue, la riqueza, los matices, la deriva de un pensamiento que partió del proletariado como no sujeto o como sujeto agente de la revolución y desembocó en el devenir sujeto del ciudadano y el devenir ciudadano del sujeto, que partió del comunismo francés y llegó al movimiento global, que defendió con ahínco la dictadura del proletariado y hoy defiende con pasión la crítica radical de la violencia, que partió de la interpelación de los individuos en tanto que sujetos para llegar a la interpelación de los sujetos en tanto que individuos, que se propuso objetivar el materialismo histórico evacuando la noción de sujeto y que hoy postula la subjetivación como sinónimo de emancipación. Presentaré de modo necesariamente sumario algunas de las obras sucesivas de Balibar, sugiriendo en cada caso su contexto teórico-político para concluir sugiriendo, más allá de las transformaciones sufridas por un pensamiento a lo largo de medio siglo, algunas líneas de continuidad. Hasta donde yo conozco, esta historia comienza en enero de 1963, cuando Balibar tenía apenas 21 años. Se había graduado en 1960 en Lecol Nomar Superior, donde fue alumno de Louis Althusser, y un año después, en 1961, rechazando la guerra de Argelia, había ingresado al Partido Comunista. Althusser era entonces el encargado de la agregación de los estudiantes de filosofía de Lecol, cuyo trabajo, según el testimonio del propio Balibar, consistía en conversaciones con los alumnos, en correcciones de los textos que presentaban los normalian, y en el dictado de seminarios abiertos a un público más amplio y que se desarrollaron entre 1961 y 1965. La serie, dice Balibar, comenzó en 61-62 con el joven Marx, continuó después con los orígenes del estructuralismo, luego con Lacan y el psicoanálisis, y culminó en 1964-65 para leer el Capital, base de la obra colectiva del mismo título. Según el testimonio del propio Althusser, no fui yo quien tomó la iniciativa de hablar de Marx en Lecol, sino que me vi empujado por la invitación de algunos normalian. Estos normalian eran, según el testimonio de Althusser, Pierre Machre, Etienne Balibar y François Reignot. En otra versión, en lugar de este último, aparece Establer. Quienes, en enero de 1963, vinieron a mi despacho, dice Althusser, para que les ayudara a leer las obras de juventud de Marx. Aquella primera colaboración hizo nacer el seminario sobre el Capital de 1964-65. En junio de 1964, organizamos el seminario, dice Balibar, Machre, Reignot, Durot, Miller, Rancière, etc. Estaban allí, dice Althusser, en El porvenir es largo. En el año 65 coincidieron entonces el fin del seminario y la publicación, por más pero de París, de dos obras que aparecieron con apenas pocos meses de diferencia. Por Marx, de Althusser, aquí traducido por el siglo XXI como la revolución teórica de Marx, y Liré Capital, aquí traducido para leer el Capital, cuya autoría compartió Althusser con los jóvenes discípulos, Balibar, Rancière, Machre y Establer. Como sabemos, ambas obras adquirieron resonancia mundial y muy especialmente en América Latina, donde se tradujeron rápidamente y a pesar de su complejidad, se vendieron por decenas de miles de ejemplares. Además, otra alumna de Althusser, la chilena Marta Harneker, publicó en México en 1968 los conceptos elementales del materialismo histórico, del que se vendieron, según testimonio del propio Althusser, millones de ejemplares. Él lo recordaba en estos términos. No era muy bueno el libro, pero sin embargo constituyó, a falta de algo mejor, la única base teórica y política de formación para centenares de millares, sino para decenas de millones de militantes de la América Latina, porque era la única obra de su especie en el continente. Ahora bien, seguía al pie de la letra, aunque las comprendiese mal a menudo, las ideas que Balibar y yo habíamos propuesto para leer el Capital. Estas obras se interrogaban por primera vez sobre el estatuto teórico del marxismo y sometían los textos de Marx a una escrupulosa revisión categorial sobre la base de los desarrollos de la epistemología contemporánea, con referencia sobre todo a la obra de Bachelard y de Canguilhem, de quien había sido Etienne también alumno. Según observa Balibar, Althusser intentó tanto aportar un punto de vista marxista en epistemología como renovar el marxismo con ayuda de las categorías epistemológicas. Aparecían aquí por primera vez en el seno de la teoría marxista y aplicadas a su propio campo nociones hasta entonces desconocidas como ruptura epistemológica, sobredeterminación, causalidad estructural y práctica teórica, a través de las cuales Althusser y también sin duda Balibar y todo el equipo querían depoderar al marxismo de formulaciones filosóficas heredadas, según declaraban, propias de su prehistoria ideológica y que no correspondían a la teoría, al mismo tiempo que se proponían reponerle su propia filosofía, cuyas raíces fueron a buscar, más allá de Hegel, en el determinismo y el monismo radical de Baruja Espinosa. Balibar ha señalado que Althusser nunca fue un teórico marxista de la sociedad, sino más bien un filósofo. En la división del trabajo intelectual que se estableció en la escuela althusseriana, dicho lugar, el del teórico marxista de la sociedad, le correspondió a Etienne Balibar. También, al igual que Althusser, intervenía como filósofo, pero su territorio fue la ciencia de la historia, esto es, el materialismo histórico. Su primera contribución acerca de los conceptos fundamentales del materialismo histórico, se proponía una reconsideración crítica de una serie de conceptos prácticos que se encontraban en la obra de Marx con vistas a su transformación, nos decía el joven Balibar, en conceptos teóricos. Trabajo que dio por resultado una distinción que hizo fortuna entre el concepto de modo de producción y el de formación social, Perry Anderson llegó a decir en su polémica con Hippie Thompson que althusser y Balibar inventaron dicha distinción. Una periodización no historicista, sino estructural de los modos de producción, un intento de conceptualización de las metáforas de base y superestructura, una teoría de la reproducción social como eficacia de la estructura del modo de producción e incluso, la mayor de las audacias, una teoría de la transición que intentaba explicar el tránsito de un modo de producción a otro, pues conforme con los presupuestos de esta filosofía radicalmente estructural, también el momento histórico de la revolución debía estar sometido a una estructura. Los años siguientes al suceso del año 65 fueron para Balibar de consagración a la docencia, obtenida su licenciatura en filosofía en la Sorbonne, seguida de un diploma en estudios superiores dirigido justamente por Canguilet. Enseñó entonces durante dos años en la Universidad de Argel para retornar a París en 1967 donde dictó sus cursos de filosofía entre otras instituciones en la Universidad de París I y luego en la Universidad de París X, Nanterre. Pero lo que nos interesa sobre todo aquí es que durante los años posteriores a la publicación del Irre Capital, Balibar publicó una serie de ensayos donde proponía a la manera de otros exponentes de la escuela althusseriana, comenzando por el propio Althusser, una serie de correcciones y rectificaciones de sus formulaciones iniciales del materialismo histórico. Una primera recopilación de estos trabajos apareció en 1974 bajo el título de Cinco Estudios de Materialismo Histórico que Gabriel Albiac, aquel Gabriel Albiac, tradujo dos años después para la editorial Laia de Barcelona. En la rectificación del Manifiesto Comunista, por ejemplo, Balibar enfatizaba el rol de la experiencia de la Comuna de París de 1871 que había jugado en la reformulación de la teoría marxiana del Estado. Balibar tomaba distancia allí de la tesis marxiana del fin de la política en el comunismo, postulaba la crítica marxiana de la economía política ante las formulaciones de una economía marxista secas, así como la necesidad de una historia materialista del propio marxismo frente a una historia idealista, esa no historia del marxismo y del movimiento obrero que presuponía lo verdadero como dado en el origen. Asimismo, reafirmaba desde su advertencia la vigencia de la lectura leninista del marxismo, postulando a Lenin, al líder soviético, como el marxismo dialéctico que jamás analizó las formas de explotación y la historia del capitalismo de otro modo que no fuera el del punto de vista de la dictadura del proletariado y sus condiciones de actualidad. ¿Cómo comprender esta curiosa combinación de exigencia de rigor metodológico e innovación teórica con estas muestras de reafirmación militante que hoy aparecen tan dogmáticas ante nuestros ojos? Creo que estos ensayos no pueden ser leídos de otro modo que con una batalla teórico-política que Balibar y Althusser estaban librando dentro del Partido Comunista francés. Como ha señalado Anderson, la acentuada moderación del comunismo occidental en los años 60 alcanzó su expresión más desarrollada en el programa del partido en pro de una democracia avanzada en Francia mientras el Partido Comunista francés se distinguía por su alto grado de hostilidad hacia China y su adhesión a la postura rusa en el conflicto chino-soviético. La escuela althusseriana postulaba su antihumanismo teórico en una época en que la doctrina oficial del partido francés alababa las virtudes del humanismo como vínculo común entre socios contractuales comunistas, socialistas y católicos en la edificación de una democracia avanzada y el partido soviético proclamaba como lema todo para el hombre. Los roles entre teoría y política se habían invertido en relación a la historia anterior del PCF. Mientras en el pasado la dirección partidaria había impuesto su ortodoxia frente a la laxitud de la teoría de sus intelectuales, era ahora la teoría de los intelectuales la que reclamaba rigor y ortodoxia frente a la laxitud de la dirección política comunista. Uno de los puntos más agudos de este desencuentro entre teoría y política lo constituyó el 22 Congreso del partido de 1976 ya en el marco de la marea ascendente del eurocomunismo donde se votó por unanimidad eliminar de los estatutos cualquier referencia a la dictadura del proletariado. Balibar se opuso fervientemente al secretario general Georges Marché durante las deliberaciones y concluido el Congreso publicó un volumen sobre la dictadura del proletariado donde sostenía que si era cierto que dicho concepto formaba cuerpo con la teoría marxista de la lucha de clases no podía ser desligada de ella sin que el conjunto se encuentre replanteado. Balibar asumía y desarrollaba aquí lo que Althusser había anunciado un año antes en una conferencia pronunciada ante la Unión de Estudiantes Comunistas la suerte de un concepto científico no puede ser objeto de una decisión política. Pero no sólo el eurocomunismo favorecía la desarticulación de la teoría marxista que la escuela althusseriana había puesto tanto empeño y tanto rigor en definir y actualizar. En paralelo el propio Althusser iniciaba una serie de rectificaciones y autocríticas que desembocaron en la proclamación en el célebre Congreso de Venecia del año 77 de la crisis del marxismo. No podemos seguir aquí las vicisitudes de este proceso apasionante salvo en lo que afecta a nuestro objeto el itinerario intelectual de Balibar cuyo campo de trabajo se veía constantemente minado por la labor destructiva entre comillas de su propio mentor. El propio Balibar dejó testimonio de esta situación en uno de sus escritos por Althusser en términos elocuentes. ¿En qué momento dice Balibar tomé conciencia del hecho de que Althusser como impulsado por una fuerza implacable destruía deconstruía o deshacía lo que había hecho? Althusser como todos sabemos murió dos veces la segunda fue si podemos decirlo así su muerte física el 22 de octubre de 1990 la primera aconteció diez años antes cuando desapareció de la escena pública a causa de sus sucesivas internaciones tras el asesinato de Len su mujer el 16 de noviembre de 1980 cuando en 1988 Balibar fue invitado a participar del coloquio sobre el legado althusseriano organizado en la Universidad Estatal de Nueva York señalaba que gracias althusser el marxismo fue algo más que la repetición de formulaciones dogmáticas provenientes de Marx de Engels de Lenin de Stalin no de Mao el marxismo no fue simplemente una herencia del pasado decía Balibar un momento en la historia de las ideas sin un desafío y un horizonte para el pensamiento en acción sin embargo en 1988 en su propio país recordaba Balibar el nombre de este hombre y su significación y la significación de sus escritos son objetos hoy de una completa represión casi un tabú además en el contexto de reflujo de la izquierda francesa y de la proclamación universal de la crisis del marxismo que paradójicamente el propio Althusser se había anticipado anunciar la prohibición pesaba dice Balibar sobre el marxismo en general en 1993 cuatro años después de la caída del muro de Berlín y cuando el embate sobre el marxismo había arreciado aún con mayor vigor Balibar daba a conocer la filosofía de Marx a primera vista el libro parece por su brevedad sus cuadros explicativos su cronología su guía bibliográfica un libro monográfico destinado a introducir a un lector no especializado acaso sea lo que el editor francés solicitó al autor pero este incluso ateniéndose a las formas de una monografía didáctica excedió ampliamente las reglas del género Balibar parece advertirlo sobre el final cuando se justifica ante un lector imaginario usted no expuso verdaderamente la doctrina de Marx de todos modos si el libro funcionó muy bien como introducción al pensamiento de Marx aventajando con creces las viejas introducciones al materialismo dialéctico histórico de George Pulitzer a Marta Harniker también podría leerse con provecho como una invitación provocativa para marxistas y para no marxistas a seguir repensando a Marx a través de sus caminos abiertos y también de sus callejones sin salida sus enunciados y sus silencios sus construcciones y sus tensiones Balibar escogió cuatro ejes para abordar el pensamiento de Marx el primero se centraba en la cuestión del estatus de su teoría amante de la paradoja sostenía que la filosofía marxista no existía en Marx sino que surgió a posteriori con la institucionalización del marxismo aún más arriesgaba que no hay ni habrá filosofía marxista y sin embargo la importancia de Marx para la filosofía es más grande que nunca reiteró 1993 si el propio Marx quiso ir más allá de la filosofía no pudo evitar entre lanzar enunciados filosóficos con sus análisis históricos sociales esta oscilación entre el más allá y el más acá de la filosofía no amenguó su revolución teórica si bien Marx como luego Freud no postuló una nueva filosofía puso en cuestión en lugar los objetivos la práctica de la filosofía de ahí que no le interese meramente avalivar el mar de los textos filosóficos si puede hablarse propiamente de tales sino la filosofía y la no filosofía presente en la totalidad abierta de sus textos el marxismo después señala un poco borgianamente avalivar una filosofía improbable el segundo eje nos presenta un Marx más allá del idealismo y el materialismo buscando historizar la noción de esencia humana primero a través de una teoría de la primacía de la praxis y sucedida luego por una formulación más compleja donde la praxis deviene poiesis en la lectura de Balivar la actualidad de Marx no proviene en tanto que filósofo de la representación sino como filósofo de la subjetividad donde la transformación revolucionaria del mundo exterior coincide con la autotransformación subjetiva el tercer eje sigue el recorrido de Marx desde la crítica de las ilusiones de la conciencia teoría de la alienación hasta la problemática del fetichismo en tanto proceso de sujeción esto es de construcción de subjetividad el último finalmente mostraba el itinerario que va de la creación de un esquema de causalidad materialista de la historia pasando por el descontento de Marx con ciertas consecuencias de su concepción del progreso hasta los intentos finales por formular una dialéctica de la temporalidad inmanente al juego de las fuerzas de la historia en un último capítulo Balibar esbozaba cinco razones por las cuales Marx finalmente liberado del sistema se seguiría leyendo en el siglo XXI algunos años después Balibar visitó la Argentina que todavía ardía después de la crisis de diciembre del 2001 entrevistado por tres jóvenes argentinos para la revista El Rodavallo que comenzaron por preguntarle sobre el estatuto del marxismo en ese presente Balibar les respondió el marxismo ha acabado y eso lo considera una gran fortuna es una suerte hay que considerarlo como un fenómeno histórico como un proceso que hay que estudiar que tiene aspectos trágicos y grandiosos que jugó un papel en el pensamiento fue una doctrina más o menos sistemática derivada del programa de investigaciones y de los compromisos teóricos e históricos realizados por el propio Marx que se creó alrededor de 1880 con sus herejías como todo sistema con sus contradicciones internas y siempre con una vinculación directa con un proceso de institucionalización que puede resumirse en la palabra partido duró un siglo hasta el fin de los años 80 del siglo XX el ciclo de vinculación entre la teoría y la práctica a través de procesos intelectuales institucionales encontró entonces su fin no voy a entrar en la vieja discusión de si es Marx quien declaró una vez que no era marxista lo cierto concluye Valdívar es que yo no soy marxista sin embargo en la misma entrevista revelaba no solo su diálogo permanente con Marx sino las dificultades para instalarse por fuera del marxismo soy antimarxista con los marxistas y marxista con los antimarxistas confesaba entonces y explicaba su postura con una alta dosis de autoironía uno no se puede regenerar después de haber pasado 20 años en el PC de asociarse con Luis Althusser en la redacción de Paralel del Capital de haber escrito un libro como sobre la dictadura del proletariado Valdívar Valdívar reescribía ahora aquel afán de ortodoxia marxista-leninista de comienzos de los años 70 dentro de una tradición de marxismo heterodoxo en un linaje de teóricos que desafiaron a las direcciones partidarias y que remontaba a figuras como Lukács y Gramsci decía ahí Valdívar hubo grandes pensadores marxistas sobre todo los que se opusieron con muchas vicisitudes a las versiones más establecidas más oficiales del marxismo Lukács tuvo una trayectoria compleja en ese aspecto Gramsci es obviamente uno de los hombres más importantes en la historia no sólo del marxismo sino del pensamiento social crítico del siglo pasado y agregaba fue un dirigente marginalizado de su propio partido la mayoría de la gente de mi generación que para decirlo de algún modo fue la última generación de marxistas activos sólo tuvo una conciencia parcial y en muchos aspectos retrospectiva de la gran tarea de los marxistas nuestra empresa consistía en ser capaces de desarrollar al interior del marxismo un análisis y un verdadero entendimiento de lo que era como un proceso histórico es decir una autocrítica teórica del marxismo si hubiese sido posible habríamos transformado el marxismo en un saber absoluto eso falleció dice eso murió en un proceso trágico ligado a las últimas tentativas de renovar los partidos comunistas a partir de los movimientos de oposición que surgían en su seno de sobrepasar las catástrofes que eran los estados oficialmente comunistas la catástrofe de la incapacidad de los movimientos sociales marxistas de elegir entre violencia y reformismo de modo que una vez sucedidos los acontecimientos empezamos a comprender que había obstáculos interiores al marxismo que hacían imposible llevar a cabo una autocrítica en el sentido que pensábamos pero fueron a fin de cuentas para muchos de nosotros los años 80-90 los que marcaron un replanteo del marxismo el ejercicio de esa disidencia había favorecido en Althusser y podríamos hacer extensivo a Balibar la constitución de una suerte de estructura intelectual inclinada a la paradoja a la contradicción a pensar en los márgenes de los sistemas tengo confesaba Balibar ahí una especie de estructura intelectual muy marcada Althusser y él lo expresó una y otra vez de un modo un poco provocativo era un marxista heterodoxo un marxista con un espíritu de contradicción permanente tenía la idea de Maquiavelo de que la única manera inteligente de pertenecer a un campo político es luchar contra las ideas dominantes en su propio terreno probablemente eso me ayudó soy consciente de la limitación que esta especie de escepticismo puede comportar pero hay en él la enorme ventaja de facilitar un discurso renovador Balibar siguió trabajando en la década del 90 sobre la problemática de la verdad y de la ideología como lo muestran dos obras sucesivas en primer lugar la obra que aquí se tradujo como lugares y nombres de la verdad donde propone exceder la oposición binaria entre estos dos términos en un programa teórico donde dice Balibar una debe aclarar a la otra y solo bajo esta condición la antítesis de estas dos nociones puede recuperar su fecundidad en segundo lugar con el temor de las masas filosofía y política antes y después de Marx lamentablemente inédito en español una reconstrucción genealógica del concepto de ideología sin abandonar las estaciones intelectuales que habían jalonado su pensamiento digamos Spinoza Marx Actucer Canguilhem estas obras evidenciaban una notable ampliación del horizonte teórico político histórico de Balibar pero cuando llegó a la Argentina de 2002 venía de publicar en Francia las obras que podríamos decir inauguraban en cierto modo una nueva problemática Derecho de Ciudad Cultura y Política en Democracia del año 98 San Papier lamentablemente inédito en español del 99 y nosotros Ciudadanos de Europa Las Fronteras El Estado del Pueblo del año 2001 escritas en favor de los migrantes clandestinos a los que designa como proletarios en sentido estricto defendiendo el derecho de ciudadanía de los migrantes que deseen permanecer en Europa sosteniendo que la frontera es como el ejército o la policía una institución antidemocrática que paradójicamente delimita la soberanía del pueblo Es a raíz de estas nuevas obras que en los años siguientes va a producirse el acercamiento de Balibar al pensamiento radical italiano el a primera vista imprevisible encuentro de un poscomunista con los posoperaístas según lo señalaba Martín Bergel hace algunos años en un artículo muy interesante obras como nosotros los ciudadanos de Europa o la Europa la América la guerra han sido bienvenidas por Tony Negri y sobre todo por Sandro Mesadra Negri destaca la propuesta de Balibar en torno a la posibilidad de una Europa que a condición de no constituirse como una identidad cerrada sino como sitio de permanente intercambio y traducción cultural funcione como terreno de mediación y diálogo entre Oriente y Occidente en tiempos de guerra global Mesadra por su parte en varios de sus textos celebra calurosamente el curso que ha tomado la obra de Balibar que se sitúa muy próxima a sus propias reflexiones sobre el concepto de frontera en tanto que realidad a la vez territorial y desterritorializada que actúa como un nuevo confín de exclusión y violencia sobre la figura del inmigrante en un proceso que ambos no dudan en catalogar como de apartheid global no obstante lo cual en la perspectiva de Mesadra coincidente también aquí con Balibar la figura del migrante una suerte del retorno de lo reprimido del pasado colonial europeo se ofrece como punto arquimédico y actor privilegiado del proyecto de construcción de una Europa que derive en una posible disociación de los conceptos de ciudadanía Estado y Nación horizonte que se hace visible a partir de identificar en los procesos de hibridación cultural la formación contradictoria de una nueva figura del universal que aún espera ser interpretada y valorizada políticamente Europa entonces aparece como espacio utópico post nacional los temas que unen a pensadores de tradiciones diversas pasan por la cuestión geográfica filosófica social y política de una discusión de la noción de frontera o de confín Europa como espacio post nacional debe construirse sobre la crítica permanente de las fronteras nacionales y también étnicas que la rigen donde la cuestión de las migraciones resulta crucial de donde se desprende una noción de ciudadanía europea que nunca se cierra sobre sí que se construye a partir de una crítica permanente de sus propios límites me he referido a una nueva problemática porque estas cuestiones han pasado a ocupar el centro de la reflexión teórica de Balibar en los últimos 20 años sin embargo no son nuevas para él pues en una fecha tan temprana como 1973 denunciaba la duplicidad de los comunistas franceses en lo que hacía las políticas de inmigración como lo muestra su artículo aparecido en L'Humanité Lenin los comunistas y la inmigración incorporado luego a la edición de los cinco ensayos llamaba entonces la atención del partido sobre la necesidad de una política internacionalista de una lucha política que sostuviera la unidad entre los trabajadores nativos y los trabajadores migrantes pero como ha recordado Mesadra algunos artículos después perdón algunos años después en 1981 un nuevo artículo que Balibar recogió en las fronteras de la democracia aún más incisivo reabría las heridas del silencio con que el partido había cubierto los asesinatos de los obreros argelinos en octubre en ese luctuoso octubre del 61 por Maurice Papon aquel prefecto de policía de París de triste memoria es que justamente en los días de marzo del 81 los alcaldes comunistas de las barriadas obreras denunciaban públicamente a los jóvenes marroquíes como traficantes en el marco de la campaña del partido contra la droga o mandaban las topadoras como había sucedido en Vitrí al allanar un centro de refugiados de los trabajadores de Malí abierto contra la opinión de la administración comunal comunista esos alcaldes escribía Balibar se habían cuidado bien de erigir un monumento a las víctimas de octubre del 61 y sin embargo lo estoy citando sin el sacrificio de aquellos trabajadores argelinos trágicamente solos sin el shock que esa masacre produjo en la opinión pública la clase obrera francesa y sus organizaciones no se habrían puesto en movimiento este artículo le costó a Balibar la expulsión del partido en marzo de 1981 no obstante y ya voy cerrando ni la salida obligada del partido comunista francés ni la crisis del marxismo significaron para Balibar el final de su compromiso con la idea comunista en el congreso marx internacional celebrado en parís en 1998 y organizado por la revista actual marx Balibar sostuvo que la crisis del marxismo no era un sinónimo del fin de la idea de comunismo pues el comunismo marxiano solo era uno de los comunismos históricos y de los comunismos posibles retomaba allí una distinción introducida en las fronteras de la democracia entre por ejemplo el comunismo de los fraticelli del franciscanismo radical fundado en la conjunción de fraternidad y pobreza el comunismo proletario que es el que teoriza marx en el manifiesto y aquel comunismo nos dice Balibar y en esto me voy a detener que se puede llamar burgués si tengo un matiz peyorativo en el sentido en que burgués es el ciudadano libre de las ciudades modernas comunismo de la comunidad de los ciudadanos o de la igualdad de condiciones como presupuesto y como fin de la libertad cívica y de la vida pública dice Balibar comunismo humanista cuya idea se desarrolla desde todas las luchas del popolo minuto de las ciudades italianas hasta hasta Godwin Bavef y Blanqui pasando por el movimiento de los Dears y los Leblers en la revolución inglesa y cuya inspiración profundamente política es todavía reconocible en el russianismo radical de los textos del joven Marx teorizando la revolución en permanencia contra el estado representativo paradoja a un hombre que tanto gusta de las paradojas la ruptura epistemológica había llevado a Balibar en los años 60 al mar científico y antihumanista de la madurez al mar del comunismo proletario mientras que el derrumbe de los socialistas de los socialismos reales de los años 90 lo llevaron hacia atrás al comunismo de la comunidad de los ciudadanos al comunismo humanista y plebeyo de la igualdad de las condiciones el diálogo con Marx proseguía pero ya no era el Marx científico del capital el que resumía y superaba corte mediante todas las tradiciones socialistas y comunistas anteriores sino que era un Marx historizado resituado dentro del frondoso árbol de estas diversas tradiciones de lucha Balibar continuaría su obra y su batalla en las nuevas condiciones históricas si la articulación entre marxismo y movimiento obrero se había roto consagraría sus energías al comunismo de la comunidad de los ciudadanos y trataría de forjar las categorías que le permitirían pensar al epítome del proletariado contemporáneo esto es el migrante el precarizado el trabajador ilegal esta apuesta y esta lucha a favor de la comunidad de los ciudadanos no era sin embargo una renuncia en la medida en que el propio Balibar nos recuerda el esfuerzo de Marx por superar la disimetría constitutiva del concepto de comunismo donde la idea de superación de la antítesis entre individualidad y comunidad se encuentra de alguna manera ya negada en beneficio de lo social de lo común por el propio nombre comunismo el pensamiento de Marx excedía el romanticismo anti individualista de su tiempo de su juventud de manera de no quedarse en la reafirmación en la mera reafirmación de la comunidad del elemento ser en común o de la tras individualidad que ninguna división del trabajo que ningún proceso de abstracción de la individualidad podrá abolir completamente más allá de la crítica del individualismo abstracto nos dice Balibar se trata siempre de desembocar en una reconstrucción de la individualidad en un desarrollo infinito de su singularidad que el mismo ser en común haría necesario pensador pues de los límites que no teme la paradoja Balibar nos invita a pensar en el límite entre en el límite en que comunismo es también individualismo tal como lo señalé en un inicio era imposible dar cuenta en este breve tiempo de la riqueza de los matices de las inflexiones de este itinerario me hubiera gustado abornar con detenimiento la atracción que sobre Balibar ejerce la paradoja su voluntad dialéctica de deconstruir las preguntas que le dirigen en lugar de contestarlas su atrevimiento de poner en cuestión cada vez que le toca participar en un congreso o en un simposio los términos en que ese congreso o ese simposio fue convocado hubiera querido referirme por ejemplo al uso de las itálicas en los textos de Balibar a su prosa argumentativa y persuasiva que a menudo le habla en forma directa al lector lo interpela directamente de tú como si no estuviera escribiendo sino conversando como si prosiguiera con nosotros un diálogo iniciado en la Rue d'Hulm concluiré con la fórmula ritual y obligatoria de un alaudacio apoyándome en el juicio de Sandro Mesadra que cité hace un rato diré que Balibar es uno de los intelectuales de la izquierda europea más coherente y riguroso que ha sido capaz de mantenerse a prudente distancia de los lucrativos arrepentimientos y revisionismos que se ha medido con las lecciones del 89 y con el nuevo horizonte de problemas teóricos y políticos abierto en los últimos años así pues expuesto este conjunto de aportes al conocimiento desplegados a lo largo de una veintena de obras y considerando todos estos valores tan caros al trabajo intelectual como el rigor conceptual la coherencia y el compromiso con los explotados los desposeídos los perseguidos solicito con toda consideración que se otorgue y confiera a Etienne Balibar el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Martín muchas gracias aplausos aplausos por supuesto señor de la Universidad Nacional Olidemos el Cuarteto Cedrón Para mí también una emoción extraordinaria y su arte es de una belleza que nunca acaba. Bueno, la audazio del colega Alejandro quisiera también reconocer y agradecer. Usted puso orden en lo que fue un caos en muchos aspectos, pero sí me convenció, sí se puede decir, disculpen para mí español, la combinación de falta de experiencia y de emoción lo hace un poco difícil, pero va a funcionar. Sí, decía que usted me convenció que hubo al menos una resolución de no estar inmóvil, digamos, en el medio de cosas que cambiaron mucho y también agradezco el modo a la vez muy decidido y muy delicado, yo diría, de subrayar y subrayar. La importancia enorme, más que enorme, decisiva, permanente que tuvo mi encuentro con Althusser, que al inicio y luego las cuentas siguen haciéndose en modo que es, pero no es agresivo, es imposible. Es cierto que tuvo otros maestros, ustedes mencionaron a Canguilhem, naturalmente el grande epistemólogo y profesor de nuestra juventud. Hubo también Derrida, muy importante para mí, Jean Hippolyte, otro gran profesor, Michel Foucault, sin embargo, sin duda, y algunos otros. Pero es cierto que Althusser se destaca como un caso especial, un caso trágico y un caso... Y en esto sí un caso de absoluta originalidad intelectual. La mezcla de... no de dogmatismo, la cuestión de la dictadura del proletariado lo muestra muy bien, usted lo decía, pero de tradicionalismo y de completa libertad de invención en Althusser es algo muy extraño, que los debates y las discusiones de este momento en que observamos con sorpresa en cierto sentido, pero para mí también, naturalmente, grande interés, una vuelta, un nuevo interés para Althusser, con las publicaciones, naturalmente, que cambian su imagen y las interpretaciones nuevas, algunas de las cuales no per casualidad, naturalmente, han sido producidas precisamente en este país. Hay el libro, para mí, magnífico, de mi viejo amigo Emilio de Íbola, pero hay otros también. Así que creo de poder entender que el honor, no el doctorado, eso no se puede, naturalmente, pero el honor que ustedes han querido hacer va a mí. Yo no me considero un puro y simple servidor del pensamiento de Althusser, pero ciertamente que va al grupo, a la escuela y a la impulsión que dio Althusser. Una sola cosa, si me permiten ustedes, Alejandro ha citado un pasaje para mí terrible de las memorias de las memorias de Althusser acerca del libro de Marta Arnecker. Demasiada énfasis y gran, como se dice, grandiosidad en torno a la difusión de su obra en América Latina, aún se fue, y demasiada ironía hacia Marta, después de todo, su papel fue importante y generoso. Bien, ahora trataré de no estar demasiado largo. La tradición quiere, naturalmente, que el recipiente que recibe el honor también propone una ponencia. Hubo una pequeña, tengo que añadir, una pequeña falta de comprensión. Yo no sabía que cuando propuse el título que hubiera un honor de este tipo, entonces había pensado que todo esto fuera parte de las discusiones acerca del aniversario de la publicación de Parader el Capital, de ahí el título que ha sido circulado. Pero, naturalmente, voy a hablar de estructuralismo y marxismo, pero no del grupo althusseriano, de lo que hemos precisamente sentido. Mucho. Hace algunos, hace pocos años, de hecho, hace tres años, un coloquio fue organizado en mi propia universidad, la Universidad de París-Nanterre, con el objeto de discutir la siguiente pregunta, ¿qué sucede con la teoría? ¿Qué deviene la teoría? Y en el texto introductivo del coloquio, un coloquio general para el aniversario de la universidad, se propusieron algunas frases que, de hecho, provocaron ciertas reacciones un poco violentas de otros participantes o enseñantes de la universidad, pero que son muy reveladoras en cierto sentido. Les leo brevemente y traduzco como puedo. Una crisis de la ciencia humana y social. A lo largo se ha pensado, se ha creído que hubiera una crisis de las ciencias humanas y sociales. Después de 1970, los paradigmas marxistas o estructuralistas se disolvieron frente a la realidad del sujeto concreto que no lograban explicar. Y se pensó que otras disciplinas como la economía o la biología permitieran de comprender mejor el hecho humano en sus dos dimensiones antitéticas de generalidad y de singularidad. Y esas formulaciones me golpearon como muy significativas del momento intelectual en el que nos encontramos en nuestras disciplinas. Así que quisiera discutir de esta cuestión de cambio de paradigmas en las ciencias humanas y sociales y volver a reflexionar sobre la extraña copla, digamos, de estructuralismo y de marxismo que obviamente los autores de esas frases consideraron típica, la copla típica del trabajo en ese campo, al menos en el caso de Francia, pero sabemos que hubo también influencias mucho más largas. Según quisiera proponer, la importancia de esta copla vino en particular del modo, de la modalidad, ¿me entienden ustedes? El idioma es comprensible, sí. Del modo en el que esa combinación se introduzco, se ubicó en una nueva fase, digamos, del tradicional dilema metodológico, el Methodenstreit, como dicen los alemanes, que a lo largo del siglo XIX y XX continualmente ocupa a las ciencias sociales. Según explica mi colega y amigo Immanuel Wallerstein, ese dilema es típico del estatuto de las ciencias sociales post-revolucionario en el sentido naturalmente de las dos grandes revoluciones que abren o inician al periodo moderno o a la segunda modernidad, es decir, la revolución francesa y americana del sur y del nord, la revolución democrática y republicana, de un lado es la revolución industrial con su interacción. Y naturalmente el mismo Wallerstein quiere sobrepasar el dilema, por ejemplo, de una ciencia de leyes y de una ciencia descriptiva de individualidades por el método del análisis sistémica del sistema mundo. Pero el estructuralismo, o más bien la combinación de estructuralismo y marxismo, sí también trató de abrir como una tercera vía sobrepasando los dualismos de explicación y interpretación, o reduccionismo y holismo y hermenéutica, se produjo a otro momento y con medios diversos. Desde el punto de vista filosófico, se señala por el intento de sobrepasar los dilemas por una dialéctica inmanente y no por la introducción de principios externos. Desde el punto de vista epistemológico, estaba naturalmente en concurrencia con otros programas tales como el programa más historicista de las anales franceses o más hermenéutico de la teoría crítica alemana. La contribución más precisa del marxismo estructuralista o del estructuralismo marxista hay naturalmente importantes matices que tomar en cuenta según uno considera cuál es el sustantivo y cuál es el adjetivo, sobre todo de origen o de característica althusseriana. Se señala, como sabemos, la doble crítica de dos tipos de interpretación de la causalidad. Causalidad mecánica desde un lado y causalidad expresiva desde el otro lado. Este estructuralismo tiene ciertamente, como fue reconocido después, ciertos aspectos formalistas, pero en mi opinión, y eso sí hace que sigue muy importante para nosotros, más importante que el aspecto formalista o axiomático, si quieren, es la insistencia sobre la cuestión de las relaciones, incluso naturalmente relaciones sociales en el sentido de Marx y por esa razón naturalmente la presentación o la construcción de dilemas ontológicos que vamos a encontrar nuevamente en un momento cuando hago referencia a la cuestión de cómo entender, cómo comprender lo que althusseriana después de Marx llamaba el trigger, es decir, el sujeto que porta las relaciones, pues que en su representación y la de los estructuralistas en general no hay relación que no necesita de ser portada o soportada en cierto sentido por sujetos y eso se convierte naturalmente en el problema más difícil y central. Recordamos también que ese programa de trabajo de combinación de dos inspiraciones introduzco una nueva concepción de la totalidad, de la idea de totalidad o de sistema con consecuencia naturalmente también de plantear el problema de un nuevo tipo de correlación entre los objetos de un lado, objetos como relaciones o sistemas y las teorías o los conceptos por el otro lado. Un importante participante de esas discusiones, más conocido como lacaniano y sobre todo como lingüista, pero miembro del colectivo althusseriano al inicio, Jean-Claude Milner, autor en particular de, no sé si es traducido al español, de una colección notable de ensayos sobre el problema del estructuralismo, como el periplo estructural, la navegación estructural o algo de este tipo. Señalo que el estructuralismo en ese respecto, correlación entre objetos y teorías, es esencialmente anti-reduccionista. Eso, naturalmente, corresponde en el caso de Althusser a la idea de que la ciencia no es una matesis universalis, un conjunto sin límites, ni tampoco puede reducirse a un modelo único de cientificidad, sino que está constituida de lo que Althusser llamaba continentes, es el continente historia, el continente física, el continente biología, que no son definidos tal vez una vez para todo, cada uno de los cuales viene definido por la capacidad de constituir en modo riguroso un sistema de preguntas o de problemas o una problemática. Eso no impone, eso que el mismo Wilner asocia en modo un poco irónico con una cierta tradición aristotélica en la historia de la filosofía, la famosa palabra de orden, ninguna metabasis de isarlógenos, no hay que transportar problemas y conceptos de un continente o espacio teórico a otro sin precisamente trabajo de traducción y transformación. Eso, decía, no impone, sino que hace posible y lógico, en cierto sentido, combinar tal noción de problemática con una concepción histórica de la epistemología donde los problemas centrales por lo que concierne el modo de construcción de los objetos del saber, y la formación de los conceptos son los problemas de discontinuidad, de escortes epistemológicas y de fronteras o de límites entre los dominios. Eso sí explica o justifica, al menos a nivel general, la insistencia sobre el concepto como unidad fundamental del saber, lo que toma su significación naturalmente, se lo oponemos a dos otras posibilidades opuestas entre sí, de un lado la concepción pragmática de construcción de modelos que domina ahora un cierto número de ciencias, en particular la ciencia económica sobre la cual voy a terminar esta presentación, y por otro lado, naturalmente, la referencia más tradicional en el campo filosófico al kantiano e userliano, a la constitución de un sujeto trascendental del saber. Pero lo que me interesa más en este, respecto más que esas consideraciones generales, son para empezar el primo momento importante más detallado de esta presentación, el hecho de que el estructuralismo, y eso vale naturalmente también por su combinación con el marxismo, o más bien el hecho de que el marxismo produzca una intensificación de esa característica típica del estructuralismo, no fue más, de hecho, no fue nunca un movimiento unificado. El importante, para mí, hablo de un programa de trabajo, hablo de un movimiento científico, por supuesto, en el campo de las ciencias sociales, lo más interesante, al menos cuando lo observamos retrospectivamente, es el hecho de que el estructuralismo da lugar en permanencia a bifurcaciones, o impone la necesidad de elegir entre posibilidades opuestas entre sí, lo que, usando una fórmula muy interesante que encuentro en la famosa obra de Michel Foucault, las palabras y las cosas, quisiera llamar puntos de herejía, y este, naturalmente, va a confirmar o a comprobar lo que Alejandro decía de mi escepticismo típico, pero no es puro escepticismo, es un poco de epistemología conflictiva. ¿Cuáles serían estos puntos de herejía típicos del estructuralismo como movimiento? Quisiera subrayar tres de ellos. El primo concierne la constitución, la idea misma de constitución del sujeto. Como decía hace un momento, la idea de estructura no elimina a la cuestión del sujeto, no desconoce el estructuralismo, no desconoce el sujeto, sino que se esfuerza pasar de la indeterminación trascendental de la noción de conciencia pura o de sujeto trascendental del conocimiento a una determinación del sujeto como efecto. El sujeto es un efecto y de qué. Es el efecto de modos de producción de la subjetividad individual o transindividual, no necesariamente naturalmente económico. Hay que tomar la idea de modo de producción en su sentido más amplio. Y eso tengo que decir, es mi punto de vista actual. Si confiere a todas las tentativas, las tentativas de construcción del sujeto como efecto estructural o efecto del funcionamiento de estructuras que encontramos en ese ámbito, les confiere una dimensión antropológica muy característica importante, reconocida por algunos, el propio Lévi-Ross naturalmente, Lacan también de un cierto modo y en cierto modo denegada por Althusser, pero pienso hoy que es muy clara que ella existe también en sus reflexiones. Hay aquí que tomar en cuenta toda una herencia filosófica que viene desde los filósofos teóricos de las pasiones en el siglo XVII, Malabranche, Spinoza, muy importante para Althusser, como todos sabemos, el propio Jung, el Marx del fetichismo y sobre todo tal vez en el momento más reciente quisiera subrayar la importancia para todos, inclusive Althusser, del ensayo sobre el don, sobre el don, l'essence sur le don de Marcel Mauss, porque está en este texto verdaderamente fundador que se presenta una noción de cuerpo simbólico, es decir, característica fundamental del sujeto como portador de relaciones sociales e intelectuales, como precisamente lugar de articulación inconsciente entre la dimensión individual y la dimensión colectiva. De ahí, naturalmente, las alternativas que surgen inmediatamente y que cada uno de los estructuralistas va a discutir en modos diversos. En particular, volveré sobre esto, las diferentes posibilidades de combinar una idea de sujeción con una idea de subjetivación y de subjetivación con las posibilidades de individualizar al sujeto, sea en un modo positivo, digamos, sea en un modo negativo, como a un vacío, una falta, una alianza de la estructura, como diría Deleuze. Segundo punto de herejía, para mí, muy interesante aquí, concierne lo que quisiera llamar generalmente el corte o si no quieren ustedes aceptar inmediatamente la formulación altusseriana, digamos, distanciamiento, había escrito la distancia entre diversas formas de conocimiento, que es el punto precisamente donde el sujeto o el sujeto-efecto se reinscribe, para decirlo así, en la práctica y en la vida social. Hubiera que tomar en cuenta muchas soluciones diversas del problema, pero para las razones que ustedes comprenden bien en este marco, quisiera sobrallar en particular a la vez las resonancias y la diferencia de principios entre la estrategia altusseriana, digamos, y la estrategia levi-straussiana, porque las dos llevan finalmente a un cierto modo de practicar la crítica. Estoy usando continuamente aquí los análisis de Emilio, de Emilio de Ípola, que justamente ha organizado gran parte de su libro como confrontación entre altusser y David Strauss y ha, en cierto sentido, reclamado contra ciertas formulaciones negativas demasiado rápidas de altusser, la importancia de la confrontación permanente con Levi-Strauss, al menos en el momento estructuralista de su obra. La estrategia altusseriana, como saben ustedes, implica la posibilidad de romper el famoso círculo hermenéutico de la precomprensión del objeto por el sujeto antes del conocimiento mismo, que él considera un típico fenómeno de especularidad o de reconocimiento imaginario al interno de la ideología. Y entonces insiste en la idea que el trabajo intelectual, el concepto, si ustedes quieren, en el sentido espinoziano o también hegeliano en ciertos aspectos, el trabajo del concepto es una idea hegeliana, en fin de cuentas, tiene que introducir un corte, una alteridad radical al interior del movimiento del conocimiento que, naturalmente, desde el punto de vista marxiano del propio altusser, y él lo reintroduzó a un cierto momento, es condicionado por el conflicto social mismo, es decir, la práctica de la política, de la lucha de clases. La estrategia de la distracción es muy diversa, pero también introduce una ruptura o una distancia al interno de ese medio, salvo que lo que le interesa a él es la crítica del eurocentrismo. Y entonces el círculo hermenéutico que hay que romper o que fracasar, para decirlo así, es la representación imaginaria del otro, de la otra civilización, con la que empieza siempre el trabajo etnológico. Es lo que Lévi-Strauss, en famosas palabras, que hace en el título de una de sus obras, llama la mirada desde lejos, el regard éloigné del antropólogo, es decir, también en este caso un tipo de alteridad, digamos más bien un descentramiento cultural generando, produciendo el conflicto intelectual pero también afectivo al interior del sujeto del saber mismo y llevando a una inversión de valores que no es la inversión de valores en términos de posiciones de clase sino que es una inversión de valores en sentido cultural sobre todo es lo más interesante para mí y sigue siendo una idea fundamental la relativización de las distinciones entre el normal y el patológico que ciertas culturas tienen, las nuestras, por ejemplo, a través de la observación de otras culturas donde el normal no se definice en los mismos términos y sobre todo es la lección extraordinaria del libro sobre el pensamiento selvaje, la pensée sauvage y el pensamiento selvaje y del extraordinario capítulo a fines de la obra inicial las estructuras fundamentales del parentejo del parentejo demasiado difícil para... todo eso resumido en un pasaje de la introducción a la obra de Marcel Mose que critica a lo que le vistos llama la ilusión arcaica y la ilusión arcaica es esa idea profundamente radicada en la tradición europea en la razón europea y naturalmente soportada por todas las prácticas del colonialismo que sí explica que el desarrollo de las capacidades de conocimiento es más o menos lo mismo o paralelo se produce en modo paralelo entre el niño y el adulto el primitivo y el llamado civilizado y en modo invertido entre el normal y ciertas formas de patología hay un parágrafo extraordinario en la introducción a la obra de Marcel Mose donde Lévi-Strauss dice el camino para pasar de niño a adulto es tan largo para el indígena de América de la Amazonas como para el europeo etc. no es más no está más breve tercero punto de hay que acceder tercero punto de herejía lo quisiera ilustrar por las tendencias contradictorias en Lévi-Strauss del mismo en torno a la cuestión de lo universal de la universalidad es decir el tipo de universalidad que tenemos que considerar correlativo de la idea misma de especie humana y naturalmente la idea de especie humana como indicaba muy bien Foucault en ciertos textos es de hecho una idea normativa y Althusser decía lo mismo con su crítica del humanismo teórico aquí naturalmente hay un importe político directo que es pensar el racismo moderno en las condiciones que han creado la decolonización en particular encontramos en Lévi-Strauss una especie de vacilación entre digamos un naturalismo el naturalismo de los biológicos de los universales cerebrales todos los hombres tienen las mismas estructuras fundamentales de pensamiento porque el cerebro el cerebro está construido así igual que lo que encontramos en Chomsky por ejemplo en sus consideraciones sobre los universales lingüísticos y por otro lado encontramos en Lévi-Strauss una idea opuesta que no es un relativismo ordinario o vulgar el simple opuesto del presidente pero más bien en mi opinión un cosmopolitismo que yo diría post-Humboldtiano basado en la notación de la imposibilidad de una traducción absoluta o de una traducción perfecta entre las culturales es decir un diferencialismo integral esa oposición misma entre universalidad biológica y diferencialismo cultural es ciertamente una de las grandes diferencias antropológicas que permanente trabajan la noción del universal en la civilización moderna sería interesante preguntarnos si existe un punto de herejía similar o que podría compararse en el caso de Althusser y la respuesta más obvia y más interesante en cierto sentido y nuevamente me refiero a los análisis de Emilio de Ípola es la tensión más jamás nunca resolvida entre su noción de ideología en general es decir una estructura de desconocimiento reconocimiento de interpelación del sujeto que sería común a toda formación ideológica en el pasado como en el presente o en el futuro y por otro lado naturalmente su insistencia permanente en el hecho de que la lucha de clases no se desarrolla solamente en el campo social y económico sino que se desarrolla en el campo de la ideología es decir que la palabra el concepto de ideología no puede ser usado sin inmediatamente diferenciar entre ideologías dominantes e ideologías dominadas o discursos dominantes y discursos dominados una distinción que de hecho lo podemos ver hoy puede puede aplicarse más allá del único caso o de los efectos de la lucha de clases en sentido marxiano clásico quisiera pasar ahora a la segunda parte de mi ponencia para tratar no sólo de describir a ciertos aspectos típicos digamos del trabajo teórico en el marco de la problemática estructuralista influida o encontrándose con el marxismo sino tratando de dirigirme hacia el futuro o al menos hacia ciertos aspectos de las cuestiones que nos interesan en el momento actual cuando estamos tratando de definir lo que llamamos conocimiento o conocimiento científico en el campo social y humano los puntos de herejía que acabo de sobreallar son de hecho también puntos de apertura puntos de desplazamiento para una actualización de los dilemas del pasado reciente en el contexto actual y eso los lleva a nuevas reflexiones primero preliminario o punto de principio quisiera profundizar el sentido de la noción misma de teoría me parece que la la noción de teoría sea muchas veces encarcelada digamos en ciertas oposiciones clásicas que son insuficientes del tipo teoría versus práctica o construcción constructivismo versus descripción y encuesta empírica según yo quisiera proponer hay necesidad de añadir a este eso de incluir en la definición misma de teoría el estatuto polémico inevitablemente polémico o conflictual de los conceptos en el campo del conocimiento social y también histórico y para demostrar digamos que eso no necesariamente necesita una traducción en términos marxistas digamos de conflictos de clases que podrían sembrar reductivos aún si son muy importantes me referiría a la formulación propuesta ya hace muchos años en el medio de los años 50 por un filósofo muy extraño un filósofo inglés que pienso no exactamente analítico sino precursor del análisis del lenguaje ordinario que se llamaba ahora más conocido que se llamaba Walter Breis Galli él también ha escribido un libro importante sobre el tema de la guerra él explica que los conceptos con los que tenemos que hacer que trabajar en el campo de las ciencias sociales son en inglés essentially contested concepts es decir conceptos que por su naturaleza misma ya desde el inicio tienen que ser opretados opresionados opretados y entonces llegan no simplemente a una analítica digamos en términos kantianos sino a una antitética de la razón y a una posibilidad en el mejor de los casos de reflexionar su propio compromiso en el campo social al interno de la teoría misma eso va más allá de lo que proponía Kuhn en su famosa caracterización del cambio de paradigmas o se quieren ustedes quieren decir que en el campo de las ciencias sociales no existe algo como la ciencia normal existe solo la ciencia crítica o la ciencia en estado de crisis es decir la en que las posiciones opuestas se reflexionan y el propio Althusser en un texto que encuentro muy lúcido un texto muy notable que él escribió en 1976 que se llama Marx y Freud propone una comparación implícita en muchos de sus trabajos entre el psicoanálisis y el materialismo histórico en términos extraños de ciencias excisionistas o ciencias sismáticas una paradoja pero que de hecho es lo que tenemos con lo que tenemos que hacer segundo punto que derive del presidente articulación necesaria de ciencia y de crítica y este es interesante naturalmente porque el teoricismo en sus versiones más estructuralistas o más marxistas Lévi-Strauss desde un lado que no ignoraba a Marx y a Couser desde el otro lado se quieren ustedes parece estar permanentemente en un encarcelado en una situación de oscilación entre dos ideales intelectuales un ideal de ciencia más positivista y un ideal de crítica de pensamiento crítico por el otro lado hay naturalmente elementos que los combinan sobre todo en el ambiente universitario y en particular una cierta idea de pedagogía o de pedagogismo que puede naturalmente nutrirse a la vez a la idea de ciencia y a la idea de crítica en la efectividad yo sostendría la que quisiera sostener la idea de que no son iguales pero hay una dialéctica es decir es la crítica que hace avanzar a la ciencia y es la ciencia como conceptualización que hace avanzar a la crítica de tal modo que lo equivalente se quieren ustedes en el campo del conocimiento social o de las ciencias humanas y sociales de esa combinación de matemática y de experimentación que nosotros admiramos tanto en las descripciones de Bachelard y de otros se transfiere o se convierte en el caso del conocimiento social en unidad y tensión naturalmente a la vez de la crítica y de la ciencia decía Althusser en un pasaje interesante del prefacio para leer El Capital donde él de hecho retomaba una fórmula espinociana ya usada por su propio discípulo Pierre Maché lo citó toda ciencia es conocimiento de la ideología pero eso lo tenemos que tomar en sentido fuerte es decir no es solo conocimiento o crítica de las ideologías externas de las ideologías de los otros tiene que ser conocimiento y reconocimiento progresivo de su propia ideológica interna o intrínseca y naturalmente correlativamente toda crítica es intervención es transformación pragmática del lenguaje de la ciencia en tanto que combinado con un cierto lenguaje de poder acabo con tengo todavía algunos minutos acabo con una tercera consideración epistemológica y un ejemplo concreto mi tercero punto sería el siguiente la reflexión retrospectiva sobre la aventura digamos del encuentro entre estructuralismo y marxismo nos lleva a proponer una otra bifurcación o posibilidad de sobre sobre paso yo diría de la idea de una ciencia de objetos que era naturalmente muy fuerte en el altuserismo de la época de Parallel el capital ustedes probablemente recuerdan que hay una parte central muy importante de la contribución del propio altuser que se llama el objeto del capital o el objeto de Marx pero el movimiento que se que se produjo a partir de eso llevo según me parece de la idea de una ciencia de objetos hacia la idea de una ciencia de problemas es decir para usar las formulaciones de 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 Foucault en particular pero y descubrí con sorpresa sorpresa y mucho interés releyando la contribución de mi amigo de mi hermano y rival Jacques Hensier para leer el capital que él usa la la problematización al menos tres veces en el campo de su exposición y según pienso de recordar Althusser hablaba de problemática y no hablaba de problematización y Deleuze y Foucault hablaron de problematización un poco más tarde si bien que tal vez tengo que verificar esto sería Hensier haber inventado o introducido en el lenguaje epistemológico francés esa noción de problematización el mismo Mille que yo mencionaba hace un momento explicaba que el estructuralismo clásico es representa de hecho el triunfo de la idea de ciencia de objetos que viene desde Aristóteles hasta Kant Husser y otros es decir la idea de que cada ciencia se define como matesis o como teoría en términos de la clausura semántica de su dominio de saber al interno de lo cual se pueden identificar leyes o tendencias a partir de ciertos axiomas otra orientación la encontramos en Marx en Freud en Foucault también en la fórmula una posible interpretación de la fórmula interesante de Lacan quien habla de ciencia conyectural o la combinación de crítica y de clínica que encontramos en Deleuze y la idea de pensar no sólo la coyuntura como objeto de conocimiento sino bajo la coyuntura o al interno de la coyuntura como la encontramos en el Dusen entonces se trataría el problema no sería de pensar objetos dados o construidos sino más bien de plantear de formular problemas que destabilizan a los objetos y a los sujetos en la práctica o en la institución del discurso de allí que podemos pasar a una representación del conocimiento científico como práctica de problematización basada en diferencias de visibilidad e invisibilidad en conflictos entre sujeción y rebelión o entre normalización y dominación o correlación de fuerzas como consecuencia la categoría central sería la categoría de la actualidad o de lo actual que encontramos en Foucault como en Althusser y el problema de su genealogía que no es exactamente lo mismo que la temática filosófica muy de moda en estos momentos del acontecimiento hay una complejidad o una materialidad que según pienso falta a la simple idea de acontecimiento pero ciertamente sí que está también caracterizada por lo entendíamos en la formulación de Althusser pensar bajo la coyuntura el sentimiento de urgencia o de inminencia finalmente eso me llega a sugerir que el trabajo hacia en la dirección de sobrepasar los dilemas de la epistemología clásica o positivista si ustedes quieren y en particular la famosa distinción entre juicios de hecho y juicios de valor sigue elaborándose y desplazándose quisiera tomar para terminar un ejemplo que me parece estratégico en la coyuntura actual un ejemplo crucial de una situación donde la problematización en términos de ciencia y crítica o como crítica se aplica al debate muy urgente o muy actual del estatuto de la teoría económica y de los modelos económicos lo sabemos ya antes del 2008 empiezo en ciertos ambientes incluso académicos pero en la mayor parte de los casos marginales o enmarginados por la ortodoxía neoliberal dominante una crítica de la llamada neutralidad de los métodos de formalización y de precisión que quiere decir revuelta o regreso del aspecto esencialmente contestado denegado naturalmente por la ciencia el discurso dominante pero eso se 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 diventó aún más fuerte e intensivo después del 2008 es decir el inicio de la crisis financiera actual tengo mis dubios concernentes pienso que la palabra que la palabra crisis ella misma es una apuesta de la discusión he leído en los últimos meses artículos interesantes más bien de sociólogos que de economistas que sostienen para provocar pero provocar el pensamiento el punto de vista opuesto no hay crisis del capitalismo en este momento hay un desarrollo muy fuerte pero que naturalmente tiene sus vencedores y sus víctimas entonces eso es parte de la discusión de todas formas la crítica que se hace sentir más y más fuertemente es que los modelos irreales de la economía matematizada tienen una función ideológica más que de conocimiento y también yo diría trataba de encontrar una formulación en español autodeslumbrante si se podría decir y eso quiere decir naturalmente que acaso hay una crisis económica pero ciertamente lo cierto es que hay una crisis y también una defensa a veces muy polémica de la ciencia económica que tiene aspectos pedagógicos institucionales y que llama alternativas para interpretar a la conflictualidad muy compleja de esa situación quisiera combinar una idea del tipo Galí concept essentially contested concept con una idea que retomo de un epistemólogo y filósofo francés Jean Toussaint de Santy a la vez muy vecino y en ciertos momentos muy opuestos a Althusser que distinguía entre lo que él llamaba las tres especies de problemas epistemológicos para construir yo diría jugando con la famosa noción de ascensión semántica de Quine algo como una ascensión polémica en la formación de la teoría el primer nivel sería simplemente el surgimiento de partidos en vez de la tecnología dominante más o menos homogénea lo que quiere decir que la economía economics vuelve a ser political economy una economía política en el sentido fuerte en en todo sabemos que los problemas que se discuten aquí son los problemas de optimización y de autoregulación de los mercados y observamos una oposición entre neoclásicos partidarios de esta autoregulación en última instancia y neokenesianos para quienes los mercados son esencialmente imperfectos pero sobre todo la idea más interesante surgida en el marco de los recientes debates sobre efectos patológicos o del desarrollo de las técnicas de productos derivados del crédito es la cuestión de saber si uno puede verdaderamente hablar de mercado en el mismo sentido cuando se trata de mercado de mercancías o incluso de capitales y cuando se trata de mercados financieros que de hecho no tienen ninguna posibilidad intrínseca de llegar de llevar disculpen a un equilibrio segundo nivel yo diría contestación esencial de la noción misma de equilibrio de agentes racionales de regulación endógena de la economía y aquí vuelve naturalmente la cuestión de Keynes sobre la incertidumbre radical de los mecanismos económicos sobre todo financieros y la denunciación del mito de convergencia de las actividades económicas hacia un optimum común que funciona como postulado de toda la tradición utilitarista entonces la cuestión diventa qué tipo de regulación social de la economía puede funcionar y naturalmente la respuesta no es obvia porque hemos pasado toda una época y entonces la respuesta por el estado no va a darse porque el estado no es externo a las fuerzas del mercado tal vez habría es una apertura a ese nivel que distinguir entre estado y poder público para no hablar de común y finalmente tercero y último nivel el nivel donde siguiendo las fórmulas de 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 habría que quebrar lo cito la estabilidad aparente de los núcleos semánticos es el lenguaje de los epistemólogos de aquella época es decir la definición la definición misma del dominio económico eso se produce en un contexto sumamente conflictivo digamos acerca de los límites del campo económico estamos observando y es un aspecto fundamental del neoliberalismo actual una inversión de tendencia entre el liberalismo clásico que tenía como principio como principio aislar al dominio de la empresa privada o casi privada y al dominio del gobierno estatal mientras el neoliberalismo más precisamente el neoliberalismo que Foucault después de otros llama anarcoliberalismo con el ejemplo por ejemplo de Gary Becker y de toda la escuela de Chicago se está dirigiendo en la dirección exactamente opuesta no restricción simple restricción de funciones estatales sino expansión del cálculo económico a todas las actividades sociales y a los servicios públicos posibles eso plantea el problema más general de lo que los economistas llaman las externalidades que los modelos clásicos tienen que neutralizar para construir sus modelos y las externalidades naturalmente son de diversos tipos pero esencialmente son externalidades sociales y antropológicas es decir desigualdades exclusiones problemas de demografía incluso migraciones etc y son externalidades naturales o llamadas naturales como naturalmente la transformación del medio o ambiente que no puede aún parecer como un recurso infinito sino que se demuestra un recurso finito objeto de transformación y de transformación de la transformación lo que quiere decir que no tenemos que hacer con una natura sino permanentemente con una segunda natura o una natura humanizada eso abre la posibilidad de otro paradigma o más bien de otra crítica de la economía política donde se plantean cuestiones que yo quisiera formalmente llamar post estructuralistas y post marxistas cuestiones de antagonismos enriquecimiento pobreza de masa como condición y efecto también de la crisis la famosa intervención de Piketty en el último periodo lo ha hecho público y famoso pero hubo otros en cierto senso más sentido más sofisticados que lo presidieron y por otro lado desplazamiento de la distancia de la distinción disculpen entre naturaliza y cultura en la doble dirección antitética de desnaturalización más o menos completa de la natura lo que las tecnologías numéricas en particular producen siendo un efecto digamos prostético permanente de la cultura al interior de la naturaleza y por otro lado naturalmente renaturalización del social y del cultural en términos de biopolítica y de necesidades concluyo concluyo esta presentación tal vez demasiado pesada diciendo que estamos entrando en otro momento de cuestionamiento sobre el concepto mismo de historia de efecto sociedad como precisamente proponía Althusser muchísimas gracias aplausos 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 althusser 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 althusser